La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Nada, creo que el día de hoy ya lo dejamos hace un buen rato Ver en las noticias a los jóvenes asesinados realmente creo que fue un boom para todos Que despertó a la gente de Nicaragua Yo he tomado una imagen bastante pública con lo que pienso y con lo que estoy haciendo aquí en León En este punto soy una de las representantes del movimiento Y sí, más que todo estoy ahí y me impulsa la gente que me busca Y la gente que siento que ha tomado cariño con el verme de adelante Y que se acerca después de la marcha preguntaba, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahora en la noche? ¿Qué vamos a hacer con respecto a eso? Y entonces simplemente comenzamos a trabajar con eso Para dar respuesta a la necesidad Siempre pues articulándonos con un movimiento feminista, transbultista Grupo LGBTI como es aquí, pues la Casa de los Colores Todos estos son los grupos que han tomado partido y que se han unido ¡Gracias!